Tengo sed, quinta palabra pronunciada por Jesús en su agonía en Getsemaní. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, Tengo sed. Hermanos, hermanas, ¿de qué tiene sed Jesús hoy? ¿De qué tiene sed la Iglesia hoy? ¿De qué tienes sed tú como cristiano? ¿De qué tengo sed yo como cristiano? La sociedad, en el tiempo que estamos viviendo, nos va presentando muchos elementos que nos interpelan ante la sed de Jesús. Y yo quiero en esta quinta palabra basarme en un tema que en estos tiempos está en la palestra y que quiero levantar aquí la voz para hablar también en este tema y para hablar por la vida de aquellos que no pueden hacerlo porque lo callan. Cuando Jesús, en la cruz, ya clavados los clavos, agonizando, llega un momento y dice tener sed, primero nos damos cuenta qué le ofrecen a Jesús. Nosotros sabemos que lo que le ofrecen es vinagre. Imagínense, imaginémonos una persona con sed y que le den, en una esponja, que le den un poco de vinagre. Era tratando de matarlo lo más rápido posible, porque la misma garganta, esa sed, estar sediento, le hace a esa persona, entonces, querer pasar algo húmedo por la garganta. Este vinagre, entonces, hace que la agonía de Jesús se agudice. Y hoy por hoy el tema que está en boga es lo del aborto. Y yo quiero mencionar aquí este tema porque quiero hablar en nombre de Jesús, en nombre de la iglesia, la posición también que como cristianos, como iglesia, nosotros tenemos. Sabemos, entonces, que hay una postura en la iglesia y es de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en esa realidad recordamos aquí unas palabras, quiero recordar unas palabras que Monseñor Santo hoy, el Santo de América, Arnulfo Romero, dijo en uno de sus momentos fuertes en El Salvador. Y decía Monseñor Romero, ante una orden de matar que dé un hombre o una ley debe de prevalecer siempre y por encima de esto la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Defender, cuidar la vida. Entonces, ninguna ley humana, ningún legislador, ningún, ni el presidente, ni los médicos, nadie tiene la potestad de quitarle la vida a nadie. Y menos a una persona indefensa como es un bebé que simplemente no puede defenderse. Por eso, lo que está por encima de todo es el mandamiento, no matar, no matarás, no matar. Porque Dios es el creador, Él es el que tiene la potestad entonces de quitar y dar la vida. Entonces, ante esto, ¿qué nosotros miramos? Especialmente en los medios ahora. Un grupo de personas denominada feministas, otras personas de los medios, funcionarios también, que están haciendo todo lo posible porque en el Código Procesal Penal Dominicano se incluyan las tres causales con respecto al aborto. Y no saben estos hermanos que están actuando, estas hermanas también, que están actuando en contra de la ley de Dios que manda a cuidar y a defender la vida por encima de todo. Por eso, es una ley, en caso de aprobarse, inmoral. Nadie tiene que cumplirla. El médico, una persona, una mujer que vaya a hacerse un aborto, un médico no tiene la potestad. ¿Por qué? Porque él no es el que da la vida, es Dios. El médico, por su moral, tiene que decir, no, no estoy de acuerdo en quitarle la vida a ese niño, a esa niña. Entonces, nadie está por encima de la ley de Dios. Hay que entonces recuperar aquí, hermanos, lo que es la conciencia y obedecer a su conciencia. Obedecer a su conciencia que está por encima de lo que es el pecado, de la falta que se pueda cometer. Por eso, yo aquí como voz de la iglesia, defensora de la ley de Dios y de la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte, quiero entonces no quedarme callado. No quedarme callado ante esta realidad, ante tantas abominaciones, porque de nada sirven las reformas si tienen y si se tiñen de la sangre de los inocentes, de los niños y niñas, de las personas indefensas. De nada sirve entonces tener nosotros o hacer reformas en leyes. Termino entonces con esta frase del Papa Emérito Benedicto XVI. En Ratisbona decía, la verdad no depende de consensos ni del voto de la mayoría. La verdad está por encima. Por eso, cuando Jesús dice esta palabra, tengo sed, está entonces reclamando la responsabilidad, reclamando también lo que es el derecho a la vida de esos que también son sus hijos. Que Dios los bendiga, que nos unamos entonces como cristianos a defender la vida de los inocentes. Tengo sed. La verdad está por encima.